Hola amigas y amigos de Dosis, nos encontramos esta noche en Bogotá en la presentación de la revista número 15 de Dosis en esta ciudad por primera vez y estamos aquí con el director de nuestra revista Mario Vallejo. Bueno, nosotros seguimos trabajando, la propuesta de Dosis Cultura Alternativa es unir esfuerzos artísticos de todo el mundo, de todo el planeta, entonces estamos hoy en Bogotá mi querida Lisa. ¿Por qué crees que es importante hacer esta clase de eventos también internacionales, además de las siempre presentaciones que hacemos de la revista en Lima? Bueno, este es un proyecto de periodismo alternativo, de periodismo independiente, cuyo objetivo es difundir noticias, informes especiales, reportajes, no solamente usando la edición impresa, también usando la web como una plataforma de contenidos periodísticos de arte y cultura. Bueno, es importante también decir que hoy día no solamente se va a presentar la revista, sino también el documental Por los Caminos de la Fusión. Nosotros nos hemos convertido en este último año en una plataforma audiovisual, estamos haciendo reportajes periodísticos del movimiento de arte y de cultura, habremos hecho un total de 140 reportajes o entrevistas. Hemos juntado material, hemos editado por los caminos de la fusión, donde vamos a presentar la movida actual de Lima, vamos a trabajar básicamente el rock fusión, la historia de rock fusión contada por su propio protagonista. Nos encontramos ahora con Martín Morales, el dueño de este lindo, acogedor, increíble espacio en el que estamos, Gato Agogo, y el gestor de todo este evento que se llama Rock del Perú. Así es, él está difundiendo lo que es el rock peruano acá en Bogotá. Martín, ¿qué tal? Cuéntanos un poco cómo es que te ha nacido la idea de este festival rock del Perú. Bueno, la idea nació es para que la gente de Bogotá conociera todos los estilos musicales que tiene Perú desde 1957 hasta la fecha actual, todo lo contemporáneo, lo que es la fusión, lo que es el rock de los años 60's, el rock subterráneo, los sonidos vintage, los sonidos que son electrónicos y también sonidos de la cumbia beat, la cumbia psicodélica también. Martín, tú nos estabas contando que eres mitad peruano, mitad colombiano y que has estado durante los 80's viviendo toda la onda del rock subterráneo en Lima. Cuéntanos cómo fue esa experiencia. Bueno, yo estuve en Lima en varias actividades. Bueno, sí, soy mitad colombiano, nací acá, mis padres son peruanos. De todas maneras, tengo la doble nacionalidad, por eso es que tengo la facilidad de poder entablar comunicación con ambos países. Y bueno, mi experiencia en cuanto a mi vida en Perú en los 80's fue interesante porque formó parte de esa escena del rock subterráneo y el rock, digamos, del metal, cuando yo comencé. Y de hecho, también participé en actividades del dibujo, con el club Nazca, con los cuales recuerdo bastante. Mi agrupación de esa época era Astur, un grupo de black metal que participó en la No Holden, allí en un concierto no profesional. Pero funcionó y hasta la fecha se han sacado materiales en vinilo. Que bien, y Martín, bueno, tú además de tener este espacio, que bueno, te digo que me encanta, está súper chévere, muy bien decorado, muy lindo, tiene todo un concepto, gato abogó. Martín además tiene una banda de música que se llama Los Neuronas y también un programa radial en el que difunde el rock and roll. Bueno, con la idea de la banda, del rock colombiano, que fue una investigación que hice hace mucho tiempo, para reconocer quiénes fueron los pioneros que trajeron la música acá. Hay muchas semejanzas con la historia del rock peruano, con los psychos, con los yorks, con los chains. Entonces, yo formule una banda que tiene ese estilo, que es como muy vintage, tratando de sacar los sonidos garaje de los 60's, surf, rock and roll, rockabilly. Bueno, la intención era promover una banda que hiciera ese homenaje, claro, que es de Los Neuronas, por eso se llaman Los Neuronas. Es como para recordar, para tener la memoria de aquellos que comenzaron esta escena musical en Latinoamérica. Por lo que resta, yo tengo un fanzine que se llama Garaje Abogó y con esto empecé a difundir toda la información que existe en Perú y en Bogotá. Actualmente tengo un programa de radio que se llama Garaje Abogó en La Buena Radio. Se escucha por la emisora de la Universidad Nacional, los martes a las 6 de la tarde, 98.5 FM. También se escucha por internet. Muy bien, hemos escuchado a Martín Morales, el gestor cultural de esta movida rock del Perú en Chapinero, Bogotá. Bueno, simplemente agradecer a la revista Dosis por esta entrevista. Espero estar en Lima con Los Neuronas tocando. Atención Dosis, Atención Lima, que de pronto nos vamos para allá a tocar Los Neuronas a Lima. Así que prepárense. Estamos aquí en Bogotá en la presentación de la revista Dosis y estamos con Liliana Aponte, que es actriz y también está trabajando en un proyecto interesantísimo que se llama Teleafro. Hola, Liliana. Hola, Juan. ¿Cómo vas? ¿Cómo está ese proyecto Teleafro? Super bien. Teleafro es un canal web dedicado a la población afrodescendiente, ahora de Colombia y próximamente por allá en Perú también vamos a ir a visitarlos. Así es, porque en Perú también tenemos una descendencia afro muy importante y bueno, te esperamos ahí. Cuéntanos un poco cómo te pueden encontrar Teleafro. Bueno, yo soy la cuota blanca, ¿no? Teleafro lo pueden buscar por la web como www.teleafro.com. Bueno, tú además eres actriz, estás siempre metida en el tema de desarrollo, talleres. Cuéntanos un poco cómo va el teatro en Bogotá. Bueno, aquí la movida es fuertísima. Ahora, pues con todos los festivales, con salas alternas, pues hay mucha movida. La gente le gusta ir a teatro, le gusta actuar, le gusta meterse en el mundo de las historias nocturnas. Son todos bienvenidos a Bogotá, puedo ser su anfitriona. Pues quiero invitarlos a que vengan y visiten esta vida nocturna que les ofrece Bogotá en Chapinero.